Eso nos da alrededor de 150 millones de pesos y queremos entregarlo de manera directa. Y estamos también viendo la forma de obtener un recurso adicional, porque no sólo se va a vender esta casa, hay otros bienes y se van a obtener recursos adicionales para los entrenadores, que es también muy importante que tengan su estímulo. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo que nos informe sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar a conocer cuál es la fase en la cual va el escrito de solicitud de amparo que elaboraron el ciudadano mexicano, chino, Chen Li Yigong y sus abogados o quien les esté asesorando. También vamos a dar la posición del Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado respecto a… vamos a dar la posición respecto a esta solicitud de amparo y también vamos a dar la posición del Instituto respecto a la subasta del próximo domingo. Si fueran tan amables, por favor. ¿Dónde está amparo y los antecedentes, si fueran tan… Miren, les voy a dar los antecedentes del proceso o del escrito de amparo. El 31 de julio de 2009 se presentó un amparo en contra del aseguramiento o confiscamiento realizado por la entonces PGR. El 1 de agosto se previno al quejoso, es decir, a los abogados, donde se les dice por favor no aclaren porque el confiscamiento o lo que ustedes están solicitando no existe en México, aclaren ese punto. El jueves, les comento, es el 1 de agosto. Posteriormente, el día de ayer, el 6 de agosto, los abogados presentan un escrito donde ratifican hecho y ratifican los hechos y así como las firmas del escrito. Sin embargo, quiero aclarar que estos son hechos parciales y sesgados el hecho como se presenta este escrito de solicitud de amparo. ¿Por qué? Porque el amparo emite los hechos más valiosos para ver si procede o no. ¿Qué es lo que omite el amparo? Que el Ministerio Público de la Federación notificó a la esposa el 23 de marzo de 2007 respecto al aseguramiento. Un mes después, casi un mes después, el 20 de abril, también se le notificó al ciudadano chino-mexicano Chen Li Yigong respecto a este aseguramiento. Y lo más importante es que después de 90 días para ejercer su derecho no lo ejercieron y feneció este derecho el 19 de julio de 2007. Posteriormente es que se dé el decreto de abandono del entonces PGR a favor del gobierno federal. Este inmueble se declara en abandono en 2007, está en administración del entonces PGR hasta 2012, que es transferido al SAE. ¿Qué conclusiones podemos dar? Primero, comentarles que el Instituto para Devueler al Pueblo Robado, el SAE, siempre va a actuar con apego al Estado de Derecho en nuestros procesos comerciales. De ahí se deriva una serie de conclusiones. La primera es el amparo no ha sido admitido por el juez de distrito. O sea, ¿qué es lo más importante? Que solamente es un escrito simple y llano donde solicita, pero que no ha sido hasta este momento admitido por el juez. Entonces, solamente es un escrito simple y llano, y así lo recalcamos. Los abogados pretenden realizar una estrategia legal carente de sustento jurídico con el objeto de entorpecer la venta del inmueble. Tercero, relación a hechos inciertos que lo hacen notoriamente improcedente. Lo que les comentaba, no comentan los abogados que hay una declaración de abandono, eso no le informan a la autoridad ni dan las fechas de cuando se da. Cuarto, el inmueble fue abandonado desde noviembre de 2007 a favor del gobierno federal. Y el otro punto es que existen otros bienes que ya fueron vendidos sin que alguien interpusiera un amparo. Tal es el caso del bien inmueble que se le vendió al gobierno del Estado de México en 2014, que ya lo habíamos comentado anteriormente, en alrededor de 180 millones de pesos, así como el numerario abandonado. Quiero aclarar en esto del numerario, fueron 206 millones de dólares. Acuérdense que al final el destino fue tres partes, fue el Poder Judicial, la entonces PGR y la Secretaría de Salud. En ese tenor y en ese contexto sí aclarar que un tercio se fue al Poder Judicial, es decir, se fueron más aproximadamente como 65 millones de pesos al Poder Judicial, 12 veces más de lo que implica la venta de la casa. La venta de la casa era un poco menos de cinco millones de dólares y jamás se recibió una queja ni una solicitud de amparo por parte del quejoso. Entonces, es algo sospechoso, es algo extraño que sus abogados o quien lo estén asesorando no hayan solicitado el amparo, sobre todo en algo que fue 12 veces mayor que la venta de la casa. Entonces, nosotros como Instituto para el Pueblo de lo Robado fijamos una posición muy puntual y es que la situación jurídica del inmueble es muy clara. La PGR lo declaró en abandono y nosotros, como dice el señor presidente Lleva de Trino Real Ampegué, vamos a transformar esta propiedad en recursos que se vayan a los deportistas mexicanos, que llevan aproximadamente 80 medallas hasta el día de hoy. Otro posicionamiento es que en términos jurídicos la subasta es completamente procedente y la vamos a llevar a cabo el próximo domingo, porque nos asiste la razón y así lo manifestamos. Y finalmente consideramos que más que una queja legítima estamos ante una maniobra para distraer la atención de lo que realmente importa y que es lo que realmente está importando son los resultados que ha estado hasta este momento el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Como ustedes saben, y por instrucción puntual del señor presidente, se ha apoyado a los municipios, a las zonas de más alta marginación y ahora se va a apoyar a los deportistas justamente para su preparación a los Juegos Olímpicos. Nada nos va a desistir, la vamos a llevar. Al igual hacemos un llamado a quien esté interesado en participar. Hemos recibido ya diversas propuestas por la casa, sí tenemos ya varios tiradores, por así decirlo, los cuales ya nos han dado su postura, están muy interesados en adquirir el inmueble y lo vamos a llevar a cabo, insisto, porque nos asiste la razón jurídica, porque nosotros siempre actuaremos siempre con el Estado de derecho y apegado a él. Comentarles finalmente que seguimos haciendo el llamado, que nos acompañen al próximo domingo a las 12 del día, que llevaremos a cabo la subasta en el Centro Cultural Los Pinos. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir sobre este tema, decir que vamos a actuar con legalidad, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no se va a utilizar ningún mecanismo de intimidación, de uso de la fuerza o de la prepotencia de la autoridad, siempre va a ser un tema cuidado y con apego a la legalidad. Sin embargo, vamos a estarlo ventilando, porque antes todas estas cosas se quedaban en los juzgados, no se ventilaban, no se daban a conocer, la gente no sabía. Imagínense cómo va a proceder un amparo, es una simple opinión, si ya hubo la entrega de la mayor parte de los bienes que fueron incautados, si el numerario, como le dicen los técnicos, los abogados al dinero, el numerario, el billullo, ya se repartió la Secretaría de Salud, una parte de los 200 millones de dólares, otra parte la Procuraduría de Justicia y una tercera parte que equivale como a 70 millones de dólares al Poder Judicial, en donde van a resolver lo del amparo. Entonces, ¿cómo está esto? Es interesante, es un buen tema. Dos sexenios han pasado y no hay supuestamente claridad jurídica, certeza jurídica. Entonces, es un buen tema. Independientemente de cómo termine este asunto, dos cosas. Primero, que el apoyo a los deportistas se va a hacer realidad regresando la semana próxima, que los deportistas van a tener sus apoyos, los 544 deportistas. Lo segundo es invitar a participar a los que quieran adquirir la casa, que nos ayuden. Incluso me decía el maestro Ricardo que no hace falta que vayan, que estén ahí personalmente, que puede ser por teléfono, que puede ser un mecanismo donde una empresa, una fundación por teléfono ofrece en la subasta. Eso se va a informar y se va a aclarar. Y también decirles a los posibles compradores que nosotros somos aval, que somos garantía, que el gobierno es garantía, porque así lo establece la ley de extinción de dominio. Bueno, si hay un juicio que implica devolver un bien, el gobierno, el instituto para devolverle el pueblo lo robado, tiene que entregar el recurso, es decir, está garantizado, existe un aval de acuerdo a la ley. Entonces, no hay ningún problema. Yo siento que esto lo hacen, como lo explicó aquí Ricardo, para entorpecer nuestro trabajo. ¿Saben cuántos amparos se han acumulado para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía? 80, un exceso, quienes no tienen nada que ver, sólo para detenernos, para frenarnos. Así es esto, como ayer surge esta solicitud de amparo, ¿por qué no lo hicieron en los últimos 12 años?, ¿por qué ahora?, pero bueno, en fin, repito, vamos a respetar todos los procedimientos legales. Vamos. Gracias. 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 Gracias.